Sí, el SAT puede informar sobre cómo vamos en la recaudación de las contribuciones, no le quiero llamar impuestos, sino contribuciones, cómo han aumentado los ingresos, porque ya no se permite la evasión, no se condonan los impuestos y se avanza mucho. Bueno, tengo información de que ya van a pagar los del grupo Televisa por la venta que se hizo, la operación de fusión con Univisión, 15 mil millones. También tengo información que va a pagar Televisión Azteca por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia y así las empresas están cumpliendo. Yo celebro esto, el que todos estemos actuando, respetando la legalidad, el auténtico Estado de Derecho, que no haya corrupción, que no haya influyentismo.